Aupa, paga en Metalheads. En el vídeo de hoy os hablaré del Nefatafel, el ajedrez de los vikingos. El Nefatafel, o también conocido como Tablero del Rey, es un juego de mesa de la familia de los juegos Tafel, juegos de mesa germánicos que se practicaban en un tablero cuadriculado. Tafel, en el islandés actual, significa ajedrez, pero en nórdico antiguo significa mesa o tablero. Estos juegos fueron muy populares en Europa del Norte, por lo menos desde el año 400, hasta la llegada del Renacimiento, donde fueron reemplazados por el ajedrez. A diferencia del popular juego de estrategia de origen persa, en este caso un bando se encuentra rodeado por el otro. En el Nefatafel tenemos un tablero de 11 casillas por 11 casillas. Hay tres tipos de fichas en el Nefatafel. Los soldados negros, también llamados moscovitas. Los soldados blancos, también llamados suecos. Y el rey, la ficha más grande de todo el juego. El rey es colocado en el trono central, rodeado por su ejército, mientras que las tropas negras rodean el resto del tablero. Las fichas negras son siempre las primeras en avanzar. Todas las fichas se mueven en vertical o horizontal, tantas casillas como se desee, igual que las torres del ajedrez. Una ficha es capturada cuando dos fichas le rodean, de esta manera. Menos el rey. Para capturar al rey, hace falta rodearlo totalmente, eliminando cualquier posible excavatoria. Cuando el rey es capturado, el juego termina, y es el bando negro el que se alza con la victoria. El objetivo del bando blanco para ganar el juego es que el rey alcance uno de los cuatro tronos exteriores. Este juego es frecuentemente mencionado en las sagas. Para los vikingos, saber jugar bien al Nefatafel era un signo de nobleza. Y bien pagan Metalheads. ¿Tenéis ganas de echar una partida a este antiguo juego? Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Dadle like si os ha gustado, dislike si no es así, y suscribiros al canal. Y sobre todo, disfrutad mucho.